Buenas tardes mi gente, bienvenidos a otro episodio de boxeo, I got it, bueno mi gente pues aquí estaba cogiendo un break aquí en el trabajo me puse a buscar las noticias y pues me tropecé con una noticia que estaba un poquito interesante pues básicamente la noticia dice que Deontay Wilders no quiere que, no va a permitir que Paulie Manolagy, comentarista de Showtime, pues sea el comentarista en sus peleas él dice que Paulie Manolagy lo único que sabe hacer es hablar mal de él y que se ha dedicado las últimas peleas en poner su nombre por el piso y básicamente enfocarse en que tan mal boxeador es Wilders y no enfocarse más en las cosas positivas que hace Wilders y los knockouts y todo eso. Yo encuentro esto un poquito pues, un poquito bien porque yo tengo que estar de acuerdo con Deontay Wilders en esa parte, hay muchos comentaristas especialmente en los tiempos de antes cuando estaba HBO, los de ESPN, los de DAZN, todos esos comentaristas si yo cuando veo las peleas, yo a veces tengo que bajar el volumen porque no soporto los comentarios de ellos porque no se nota de lejos a quien ellos le van y quien ellos quieren que gane y a quien ellos están promocionando, o sea yo nada más de ver la pelea por 30 segundos ya yo sé cuál es el boxeador de esa televisión, o sea de ese canal, quien están promoviendo. Eso es algo que puede generar en boxeo pues hay que mejorar, debería pues ver comentaristas para los dos lados, deben señalar cosas positivas de los dos boxeadores que están peleando y enfocarse nada más en narrar y enfocarse pues no enfocarse tanto en dar su opinión porque eso es básicamente lo que hizo Manon Agis, dio su opinión él dijo que él creía que Tyson Fury había ganado la pelea y es una cosa de que de antes pues él la cogió mal porque ya pues que como él pertenece a ese canal y sus peleas las hacen todas en ese canal, pues él básicamente dice coño se supone que ustedes me estén promoviendo pero me están tirando por el piso, para qué puñeta voy a estar con ustedes. So, puede ser que eso es una de las razones, si ustedes saben que la última pelea de The Ante Wilder no fue ella en Showtime y la dieron por Fox. Puede ser que por ese tratado es que The Ante Wilder estado pues un poquito retirado de Showtime. So, en la entrevista pues Polly Manon Agis básicamente dijo eso, dijo que The Ante pues ha bloqueado todo chance de que él sea el comentarista en alguna de sus peleas y como yo dije yo eso pues en parte lo veo bien aunque pues de mi opinión personal creo que Polly es uno de los mejores que lo hace está Polly, está Andre Ward y está Roy Jones. Para mí en mi opinión los mejores comentaristas son los ex boxeadores. Creo que son bastante neutral y normalmente pues no se meten, no tratan de imponer su opinión como lo hizo Polly en ese día. Pero déjenme saber lo que ustedes piensan. Me gustaría saber lo que ustedes piensan porque como yo les digo yo no veo muchas peleas en español. No sé muy bien cómo son los comentaristas latinos. No sé si hay ese mismo problema también de que los comentaristas pues nada más estén con un boxeador y como le dije tú te das de cuenta que el comentarista pues le va a ese por nada más los comentarios que él está dando y cómo está narrando la pelea. So, déjenme saber lo que ustedes piensan, déjenme sus opiniones sobre eso que ustedes creen. Deberíamos tener más comentaristas boxeadores o si ustedes creen que las cosas están bien así. O si no también déjenme saber cómo son los comentaristas en el lado latino. Ya ustedes saben, sigan compartiendo los videos, sigan dándole like. Se le agradece un montón el apoyo que se me ha dado y como siempre los dejo con el gran peace. Gracias.